Leal y más real siempre firme, sí o sí, calidad Tú eres capota, tú eres capota y pintura na' más Tú eres capota, es capota y pintura, pi pintura na' más Tú eres capota y pintura na' más Como el samurai que tiene que se te cae en canto en más Eso vale, pero no tienes humildad Tú eres capota y pintura na' más Te viste, te hace calas, pero ya hay la casa Tú la tienes tirada pa' que la mujer te la recoja Tú eres como guagua que ha sido chocada ya Un mamazo capota y pintura y quedo disfrazada Capota y pintura, tú eres un falso Capota y pintura, yo camino hasta descalzo Capota y pintura, tú eres un falso Capota y pintura, no caminas por donde yo piso Capota y pintura, tú eres un falso Capota y pintura, yo camino hasta descalzo Capota y pintura, tú eres un falso Capota y pintura, no caminas por donde yo piso Tú eres capota y pintura, como tapan hoyos en la carretera Eres capota y pintura, como parcho en piscina Tú eres capota y pintura, como el que se afeita las piernas Y no sube del muro pa' arriba Tú eres capote y pintura Como caballo con tinte que lo lavas Y el color pues brother se le va Tú eres capote y pintura Como mujer que se acícala Y cuando llegas a la casa está tu atirada Tú eres capote y pintura Deja las mañas Tú eres capote y pintura A mí tú no me engañas Tú eres capote y pintura Dime a quién tú dañas Tú eres capote y pintura Deja ya las mañas Tú eres capote y pintura Como carro que fácil se daña Deja, deja, deja ya las mañas Tú eres capote y pintura A mí tú no me engañas Plum, 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 plan Cuidado que el cristal se le empaña Te di una bofeta porque me encuentro en paz Y se respeta donde estaba Era casa ajena Pregúntale a tu primo hermano No sé qué quedan Que me tiró en el puesto Y a la mañana me pidió perdón Porque sabe que le iba a tirar Que tengo la clave Que iba a ir pa' su casa A sacarlo por pelo que se echaba Porque me tiró a traición Con otro c***o Sin yo tener na' que ver Por eso se llevó el bofetón Tú eres capote y pintura Como tapan hoyos en la carretera Eres capote y pintura Como parcho en piscina Tú eres capote y pintura Como el que se afeita las piernas Y no sube del muslo pa' arriba Tú eres capote y pintura Como caballo con tinte Que lo lavas Y el color pues brother se le va Tú eres capote y pintura Como mujer que se acícala Y cuando llegas a la casa Está toda tirada Capote y pintura Tú eres un falso Capote y pintura Yo camino hasta descalzo Capote y pintura Tú eres un falso Capote y pintura No caminas por donde yo piso Capote y pintura Tú eres un falso Capote y pintura Yo camino hasta descalzo Capote y pintura Tú eres un falso Capote y pintura No caminas por donde yo piso Tu eres capote y pintura Como el que hace así, cala, con córbata y chalina Tu eres capote y pintura Como el sé que roba Tu eres capote y pintura Como el que se compara con Dios, Joan Tu eres capote y pintura Tu eres capote y pintura Tu eres capote y pintura Yo soy diferente capote y pintura Porque en mi piel tengo tatuajes Yo soy capote y pintura, pero como tú no soy un personaje Lo mío es diferente, capota la piel y la pintura son los tatuajes Lo tuyo es vertín sin bañarse, no sé cómo tu mujer así te huele Jody la Cali, 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 Jody la Cali Jody la Cali, 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 Jody la Calidad Fumando Mari